Gran movilización de cuerpos de rescate causó el accidente en donde una joven embarazada fue impactada por una máquina del ferrocarril. El accidente se registró aproximadamente a las 11.30 horas cuando la joven ámbar celeste Valenzuela Domínguez de 18 años de edad y con 8 meses de gestación caminaba por las vías del tren justo enfrente del parque del Club de Leones, cuando el ferrocarril que circulaba de norte a sur la embistió. La joven al parecer no escuchó la alerta de la mole de hierro por lo que siguió su camino, pero unos metros más adelante antes de llegar a una parada de camión, la máquina la impactó con la defensa, lo que provocó que saliera disparada a un costado de las vías. La joven era acompañada por su madre al momento del accidente. De forma inmediata personas que se encontraban en el lugar y elementos de la Cruz Roja corrieron para auxiliar a la joven, la cual se levantó y caminó hasta la banqueta de la calle Plutarco Elías. En ese lugar los paramédicos la canalizaron y a bordo de una ambulancia la trasladaron al hospital general donde recibió atención médica. La joven quien vive en la calle quinta de la colonia Solidaridad solo sufrió lesiones en el hombro izquierdo, en donde recibió el impacto de la defensa del tren, además de golpes en la espalda y raspaduras. Médicos del hospital general realizaron un ultrasonido para verificar el estado del producto. Hasta el momento ninguna autoridad policiaca u hospitalaria emitió un comunicado para dar a conocer si el producto sufrió alguna lesión por este impacto. Al momento del accidente el ferrocarril detuvo su marcha por unos minutos, pero después de que la joven fue llevada al hospital siguió su marcha de forma normal. Las autoridades policiacas hacen un llamado a los ciudadanos que caminan sobre las vías del tren a que lo hagan con precaución para así evitar este tipo de accidentes. De Megacanal Nogales, Guillermo Zabaleta.